Ahora le doy la palabra a Malocca Internacional. Tienes la palabra. Gracias, señora Presidente. Garantizar la democracia y la cohesión de nuestras comunidades requiere la confianza entre sus miembros. Esto ha sido una premisa de nuestro debate. Por ejemplo, para tener cohesión en México, en Oaxaca, en el municipio de Santa Lucía del Camino, la comunidad necesitaría tener confianza en sus autoridades. Sin embargo, la policía local de Santa Lucía del Camino tiene la reputación de chantajear, robar, torturar y asesinar a la población, que ha hecho protestas contra esta situación por lo menos desde agosto de 2017, después de que el ciudadano seferino Soriano Morales fuese torturado y asesinado por la policía local. Aunque el Poder Judicial dio orden de captura contra los agentes de policía sospechosos, en la inmediata nadie fue detenido. Por ello, el colectivo Todos Somos Seferinos llevó el caso ante el Comité contra la Tortura, que en abril de 2019 recomendó al Estado mexicano, y abro comillas, velar para que en los casos de tortura y malos tratos, los presuntos autores sean suspendidos de sus funciones de forma inmediata. Hasta el momento de los cinco policías sospechosos de esta tortura, solo ha sido capturado Felipe Alejandro Mayoral González, a quien se le hizo un juicio por homicidio, de manera que el Estado de México no reconoce su responsabilidad por el delito de tortura. A pesar de llevar este caso a las sesiones regulares del Consejo de Derechos Humanos, el Estado mexicano sigue sin responder. De continuar esta situación, tendremos que apelarme ante una queja individual, ante el Comité de la Tortura en Ginebra, o iniciar un proceso ante la OEA. En cualquier caso, seguiremos hablando de Seferino, mientras México no asuma sus responsabilidades, dando un pésimo ejemplo al mundo sobre la generación de confianza necesaria para mantener la democracia. Muchas gracias. 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 Gracias.